¡Shh! ¡Ay no! ¡Ya va a poder subir! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Lo aventé! ¡Se agarró! ¡No está fuera de la maqueta! ¡Sigue adentro! ¡Rayos! ¡A la próxima hay que aventarla más fuerte! ¡Déjame pongo mi pierna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agárrate fuerte, ok! ¡Cualquier cosita va a tirar esta cosa! ¡Ya! ¡Tengo mi pierna! ¡Ah! 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 ¡No vamos a poder aguantar por mucho! ¡Además ya me pintaste la cara! ¡Después con alcohol se te quita! ¡Ah! ¡Ah! ¿En qué momento llegamos a estar en un parque? ¿Y en qué momento llegamos a esto? Recuerdo lo que nos dijo Funtime Foxy. Todo lo que toquemos se va a caer. ¡Pásate del otro lado! ¡Ah! 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 ¡Agárrate! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡No me quiero morir! ¡No vas a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Valora, suéltame! ¡No! ¡Pero si me sigues agarrando la paqueta! ¡Ah! ¡Vamos a caernos los dos! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Ah! ¡No! ¡Me quedé sola! ¿Qué hago? No, mi brazo no va a aguantar por mucho Pues lo mejor será esperar aquí un rato A ver qué ocurre ¡Fontaine Foxy! ¡Rockstar Foxy! ¡Rockstar Freddy! ¡Bombón! ¡Scrack Baby! ¡Ustedes siempre lo arreglan todo! Al menos tengo estos cajoncitos para esconderme ¿Ah? ¡Ya me encontró! ¡Me va a hacer trizas! ¡Me voy a morir! ¿Bendy? ¿Qué quieres? ¿Me vas a llevar con el payaso, verdad? No, esta vez te vine a ayudar ¡Oh, gracias! Tranquila, te vamos a sacar de esto ¿En serio? Sí Ahora, necesitamos que nos hagas caso Si no, el payaso también nos va a tirar a nosotros ¿Nosotros? Sí, ahí viene Boris Hola No remordió la conciencia ¿Sabes dónde está Alice? Eh, sin querer un amigo mío la aventó ¿Cómo que la aventó? Sí ¡Ey, Bendy! Esto no nos va a matar a los... ¡Bendy! ¿Qué se rompió? ¡Bendy, no! ¡Voy para allá! ¡No, no subas! ¿Por qué? Si no te vas a... ¿Te va a pasar lo mismo que Bendy? ¿Qué es o no? Algo de vidrio, no lo sé No me importa Tengo miedo Ok 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 Ey, no, 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 no Boris, ayuda Gracias, Boris Oye, eres muy, muy alto Sí, eso me ayuda Oh, gracias Te llevaré como si fueras una pequeña muñequita Oye Bueno, ¿y ahora no ves a nadie? La maqueta se va a seguir cayendo Necesitamos que Kevin regrese pronto No creo que venga alguien Pues hay que esperar Ok Pobre Bendy Pobre Alice Pobre de mis amigos también Todo fue mi culpa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!